Música Que tal a todos, les habla Nick Lonnie y les doy la bienvenida un tutorial más de Photoshop y Lightroom en su sección de enfoque Estamos en nuestro capítulo número 6 y nuestro tutorial es el número 43 El tema que vamos a ver es el filtro inteligente y el enmascaramiento Vamos a continuar con el tema anterior donde vimos esta fotografía Me voy a acercar a esta fotografía para que ustedes recuerden todo lo que hicimos en esta foto de esta persona y lo que hicimos fue crear un filtro inteligente que se vuelve una máscara y vimos la conveniencia de hacerlo Las personas que no lo hayan visto y quieren saber cómo se hizo vean el tutorial anterior que es el número 42 Muy bien, y vimos la forma de que podemos regresar en cualquier momento al enfoque suavizado y todo esto se debió a que usamos el filtro de objeto inteligente o filtro inteligente que también lo podemos encontrar en el menú Y para señalar este filtro, como les platiqué, aquí se encuentra el icono pero no vamos a señalar la fotografía sino vamos a señalar el enmascaramiento Fíjense cómo cambia cuando señalamos uno a otro Y una vez señalado nos vamos a este de aquí, le hacemos doble clic y vuelve a aparecer lo que es el enfoque suavizado y podemos seguir editando como nosotros querramos podemos moverlo y si ya estamos de acuerdo nuevamente le ponemos ok y se volverá a aplicar para verlo, muy sencillo puedo apagar aquí enfoque suavizado y así estaba y así la hemos dejado me voy a acercar para que ustedes puedan notar este cambio aquí está la persona lo voy a quitar así estaba y así lo hemos dejado y vimos todas las conveniencias de esto ahora bien, lo que vamos a hacer ahora vamos a alejarlo un poquito vamos a ver cómo podemos ponerle modos de fusión y esto es excelente y los modos de fusión se encuentran en un costado que se encuentra aquí dándole clic aquí pueden ustedes ir a lo que son los modos de fusión y editar más esta fotografía fíjense lo conveniente ya, cada vez más de convertir nuestra fotografía a objeto inteligente o aplicarle el filtro inteligente que viene siendo lo mismo esto también ya lo vimos entonces a la derecha de enfoque suavizado se encuentra este icono como podrán ver le hacemos doble clic y nos aparece esta ventana fíjense y esta ventana vamos a subirla nos permite aplicarle modos de fusión fíjense y aquí tenemos todos los modos de fusión me voy a ir hasta el último no aparece en pantalla pero es el último y aquí ya podemos aplicar luminosidad váyanse hasta el último dice luminosidad y en este lo podemos aplicar y nos evitamos tener que ir y aplicarlo en el menú donde hemos visto normalmente los modos de fusión aquí ya podemos aplicarlo gracias a lo que es el filtro inteligente que hemos aplicado y que esto nos permite verdad no tener que abrir una capa ni nada por el estilo ya tenemos esta capa o esta máscara que nos permite aplicar luminosidad entonces le pongo luminosidad ahí tiene y puedo definitivamente voy a dejarme para que ustedes vean la fotografía sobre todo donde está ella vamos a moverlo se mueve todo fíjense ok vamos a acercarla a ella ahí la tiene y aquí puedo aplicar tanto todos los que aparecen aquí está la luminosidad vean y todos los que están acá nos vamos al último luminosidad y aquí ya puedo aplicar mucho o poco que esto de la luminosidad ya vimos la conveniencia de aplicarlo podemos poner un antes y un después le vamos a poner ok y regresé a la fotografía vamos a ponerla bien y ya tenemos en esta parte este icono ojalá lo logren ver y lo hayan aplicado si le doy doble clic vuelve a aparecer y puedo seguir trabajando con él puedo seguir editando sin necesidad de ir a otro lugar sin necesidad de abrir los de acá entonces aquí ya se está aplicando todo y me permite que mi fotografía se conserve perfectamente el original y no sufra ni un daño ni un cambio pero por qué es tan importante esta máscara esta máscara podemos sacar muchos beneficios y les voy a mostrar por ejemplo en esta fotografía me interesa la persona que esté bien enfocada pero no me interesa el fondo inclusive acá hay unas cosas claro que con un recorte lo puedo quitar pero no me interesa que esto esté enfocado y se fijarán ustedes que la máscara está en color blanco al hacerla en color blanco se aplica en toda la fotografía lo que es el enfoque al verlo en blanco y la señalen vean como tiene unos bordes para señalarse igual que la de arriba que es la fotografía lo aplica en toda la fotografía pero a mí como les decía nada más me interesa la persona que hacemos en versiones actuales de photoshop le podemos dar doble clic a la máscara y nos aparece esta ventana voy a cerrar acá y acá dice invertir fíjense si yo le aplico invertir se vuelve negra como podrán ver aquí aquí está blanca y acá está negra y si yo me voy a las capas verán que ya se encuentra en negro si ustedes no tienen esta facilidad de darle doble clic y poder invertir aquí también pueden ir a lo que es edición poner rellenar y donde dice contenido van a buscar negro para que lo pongan en negro les voy a hacer el ejemplo lo voy a poner como se encontraba en blanco me voy a ir a las capas ahí está la capa está en blanco y si me voy a edición también que cualquiera de las dos pueden utilizar ponen rellenar y ponemos negro ok y ahí está la fotografía en negro al estar en negro se va todo lo que hemos hecho se los voy a mostrar me voy a acercar a ella nuevamente y si yo lo quito ya no aparece ningún cambio porque está en negro como volvemos a hacer que ella quede enfocada muy sencillo también y para esto vamos a utilizar nuestro pincel lo señalamos y vamos a pasar a blanco y nos cercioramos que sea blanco sacamos le hacemos click al blanco y buscamos que esté de veras en blanco le ponemos ok vamos a lo que es nuestro pincel y lo vamos a poner un poquito más grande ahí tiene creo que así estaría bien selecciono la capa o la máscara y fíjense ustedes voy a hacer un poco más grande el pincel para que no tardemos mucho un poquito más siempre me paso o ahí está muy bien ya tenemos nuestro pincel de esta manera le voy a bajar la opacidad para que yo vaya revisando que es lo que estoy haciendo entonces fíjense en este cuadro negro fíjense que vamos a pintar en blanco aquí está el blanco ya lo revisamos también y empezamos a pintarla a ella y al pintarla a ella regresamos todo eso que hicimos desde un principio de enfocar vean como en la parte de aquí estamos sacando esa parte que queremos enfocar y como les decía no me interesa el fondo me interesa que ella salga perfectamente enfocada y vean aquí del lado derecho como se está marcando lo que estamos haciendo y ahorita vamos a ver un ejemplo de como logramos esto o sea van a ver ustedes que volvemos a tener el enfoque en ella pero no lo vamos a tener en el fondo que es lo que a mí no me interesa entonces enfocamos fíjense como hay una parte oscura entre ella porque es esta parte que a mí no me interesa sus brazos sí y su cara aquí veo que tenemos algo también que no hemos pasado ahí tienen vean como se va rellenando y tenemos esta parte muy bien entonces ahora nos acercamos a ella la vemos enfocada si yo quito el enfoque vean como se va a ir y si yo lo quiero poner lo vuelvo a aplicar y vean como cambia su cara fíjense bien en sus ojos para que ustedes vean el cambio lo estoy apagando y lo estoy encendiendo para que ustedes vean y esto nos permite trabajar mejor seleccionar lo que queremos que se enfoque porque esto de aquí pues no me interesa que se enfoque y tenemos una mejor fotografía lo que vemos del lado derecho en blanco es lo que nosotros queremos que se enfoque y lo que está en negro es lo que no tocamos y esta técnica nos permite decidir nosotros exactamente que queremos enfocar en una fotografía hemos visto todo el proceso para crear esto con todos sus pasos en el tutorial anterior vimos el principio y en este lo terminamos si ustedes consideran que la información en este tutorial es de utilidad les pediría que compartan este video para que más personas se vean beneficiadas con esta información que es gratuita también quiero recordarles que nos encontramos en todas las redes sociales en facebook en twitter en instagram y por ejemplo en facebook están invitados todos solo van al nombre de licloni en facebook y le ponen me gusta a la página y formarán parte de esta página donde tenemos más de 4.500 personas que son fotógrafos profesionales que compartimos con todos ustedes nuestras dudas comentarios y mejoras en nuestras fotografías están invitados todos en los últimos segundos de este tutorial van a aparecer en pantalla unos cuadritos que tienen los cursos que tenemos en el canal como una propuesta para que ustedes los vean son gratuitos también le hacen clic y se van a ir al curso correspondiente también aparece el logotipo de licloni para que le hagan clic y se suscriban gratuitamente todo es gratuito en este canal y también aparecerá el logotipo de licloni pro para cursos más avanzados donde tenemos 14 días gratis espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regalme un me gusta si no se han suscrito suscríbanse les espero en nuestro siguiente tutorial número 44 de photoshop y lightroom en su sección de enfoque para todos ustedes muchas gracias a todos por su atención y hasta luego